Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de CCDV Noticias. Les saluda Ushoyu en directo desde Beijing. Empezamos el programa con los siguientes titulares. El principal referente de la bolsa de Shanghái se desploma un 6,86% y se activa por primera vez un sistema de interrupción bursátil. China presenta oficialmente en la zona de libre comercio de Shanghái su primer fondo de inversión en seguros. Pará y Sudán rompen relaciones diplomáticas con Irán. Y Dinamarca y Suecia allí ponen nuevos controles fronterizos. En la primera jornada de transacciones del año, los mercados bursátiles de la parte continental de China experimentaron fuertes pérdidas a raíz de una venta generalizada de activos. El índice compuesto de la bolsa de Shanghái cayó un 6,86%, mientras que el principal selectivo de la bolsa de Shenzhen se desplomó un 8,16%. Durante la jornada también se activó un sistema de interrupción bursátil. De acuerdo con este mecanismo, en caso de que el índice CSI 300 retroceda un 5%, la sesión se suspenderá por 15 minutos. Pero si el referente pierde un 7%, las transacciones se interrumpen por el resto de la jornada. El CSI 300 se dejó 7 puntos porcentuales en la sesión vespertina, por lo que el mercado suspendió actividades. Esta tendencia obedeció una combinación de factores, entre ellas una venta de acciones de cara al levantamiento de una prohibición de la oferta de valores de los principales accionistas de compañías cotizadas, impuesta a causa de las turbulencias experimentadas por el mercado el pasado verano. CSTB en Español China ha presentado oficialmente hoy en la zona de libre comercio de Shanghái su primer fondo de inversión en seguros. Con él se pretende impulsar el desarrollo de infraestructuras en el país. Se prevé establecer la compañía de inversión en seguros de China para que gestione el capital del programa, que procederá del sector de seguros y podrá llegar a los 300.000 millones de yuanes. El primer paquete de 40.000 millones de yuanes ya ha sido invertido en proyectos de la Iniciativa China de la Franja y la Ruta. El Consejo de Estado de China aprobó el proyecto de financiación del año pasado con el objetivo de facilitar un capital estable del que se pueda hacer uso a largo plazo para apoyar el desarrollo de los servicios públicos del país. Un autobús se ha incendido en Yinchuan, capital de la región autónoma Hui de Ningxia, en el noroeste de China. Al menos 14 personas han muerto y más de 30 resultaron heridas. El accidente ocurrió alrededor de las 7 y 40 horas local, cuando el autobús 301 se incendió cerca de un centro comercial de inmuebles en el distrito de Helan. Los heridos han sido enviados al hospital para recibir tratamiento. Las autoridades afirman que se ha puesto en marcha una investigación. Los aliados de Arabia Saudí se han unido a la acción diplomática en contra de Irán en medio de la escalada de las tensiones debido a la ejecución de un prominente clérigo chií. Sudán y Bahrein rompieron relaciones diplomáticas con Irán, expulsaron a los diplomáticos iraníes y retiraron a sus enviados en Teherán. Sudán afirma que la decisión se tomó a raíz del brutal ataque a la embajada saudí en Teherán. Bahrein, por su parte, destacó que Teherán se ha entrometido continuamente en sus asuntos internos y en los del Consejo de Cooperación del Golfo. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos ha retirado a su embajador en Teherán, rebajando la categoría de su representación diplomática en Irán al nivel de encargado de negocios. Las decisiones de los tres países llegan un día después de que Arabia Saudí rompiera relaciones con Teherán. A raíz de estos sucesos, el reino está rompiendo las relaciones diplomáticas con Irán. Solicitamos que todos los miembros de la misión diplomática en la embajada, consulado y oficinas filiales abandonen el país en un plazo de 48 horas. El domingo, los diplomáticos saudíes fueron evacuados de Irán luego de que su embajada fuera asaltada por manifestantes en la capital iraní. Los protestantes estaban enojados por la ejecución de un prominente clérigo chiíta. El jeque Nim Arbil y otros 46 fueron ejecutados por el gobierno saudí. Él había sido condenado por delitos relacionados con el terrorismo. Irán acusó a Arabia Saudí de aumentar las tensiones regionales. Ambos países son las principales potencias sunita y chiíta en la región. CCTV en español. Y mientras tanto, los manifestantes iraquíes han mostrado su apoyo a su vecino Irán y se han reunido en las ciudades de Mijaf y Basra para protestar contra la ejecución del clérigo chií Mir Almir. En Bagdad, los manifestantes portaban retratos al fallecido clérigo en las afueras de la zona verde. Este distrito fortificado alberga departamentos gubernamentales y representaciones diplomáticas. Los ciudadanos denunciaron la muerte de Mir, así como de la familia regente de Arabia Saudí. Algunos instaron al gobierno iraquí a cerrar la recién reabierta embajada saudita en la capital, así como a boicotear los productos del país. Arabia Saudí cerró su embajada en Bagdad en 1990, después de que el dictador iraquí Saddam Hussein invadiera Kuwait. Según informes, las fuerzas de seguridad de India eliminaron a los dos últimos atacantes y pusieron fin a una operación de tres días contra los militantes en la base aérea de Bazankok, cerca de la frontera con Pakistán. Los informes señalan que los dos hombres armados se encontraban atrencherados en un edificio antes de que las fuerzas de seguridad tomaran el control el lunes. La noticia aún no ha sido confirmada por los oficiales. En total, seis hombres armados murieron. Otros cuatro atacantes perecieron el sábado, el día del atentado. El Consejo Yihad Unido, una coalición de grupos militantes que luchan contra el gobierno indio en Cachemira, indica que llevó a cabo el ataque. El Consejo expresó que quería mostrar a India que los cachemires son una parte fundamental de la disputa territorial entre India y Pakistán, por lo que no pueden ser ignorados. Y ahora volvemos a la crisis de los refugiados europeos. Alemania ha dicho que el espacio Schengen está en peligro después de que Dinamarca y Suecia impusieran nuevos controles en sus fronteras para frenar el flujo de inmigrantes. Más detalles a continuación. Por primera vez en 50 años, Suecia comenzó este lunes a revisar los documentos de los viajeros que venían desde Dinamarca, lo que causó retrasos de hasta 50 minutos de trenes y autobuses que cruzaban el puente Oresund, que une a los dos países europeos. Los vehículos privados están exentos del control. El primer ministro danés ha explicado que la acción de Suecia no le dio a su país otra opción, por lo que ha instalado sus propios controles en la frontera con Alemania. También ha instado a la Unión Europea a tomar medidas colectivas para frenar la oleada de inmigrantes. Creo que es bastante obvio que tenemos un problema. Si la Unión Europea no puede proteger las fronteras exteriores, veremos más y más países que se verán obligados a introducir temporalmente un control fronterizo interno. Es una situación que tenemos que tomar muy en serio, ya que puede tener un impacto negativo en la prosperidad. Así terminamos nuestro bloque de información internacional. Hacemos una pausa y a vuelta abordamos la actualidad deportiva de la jornada. Ya de vuelta, es tiempo de repasar la actualidad deportiva. En esta emisión lo hacemos de la mano de David Ramírez. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Ushoyu. Quería saber, el Santiago Bernabéu le dice adiós, a Rafa Benítez. Así es, se despide la afición madridista, se despide el Real Madrid de su actual, ahora antiguo entrenador Rafa Benítez y da la bienvenida a una estrella del fútbol mundial, a una ex estrella del fútbol mundial francés, Zinedine Zidane. Bueno, vamos a ver. Estaremos hablando, por supuesto, de esta destitución de Rafa Benítez, algo más de fútbol, tenis, mucho del Rally Dakar que nos llega desde Argentina y un poco más después de repasar los titulares. Florentino Pérez y la junta directiva del Real Madrid no esperan más. Zinedine Zidane asume como entrenador de los merengues el detrimento de Rafa Benítez. Gran Bretaña, comandada por Andy Murray, triunfa y Estados Unidos, Sincerina Williams cae derrotada en sus estrenos en la Copa Hotman 2016. El máximo ganador en la historia del campeonato mundial de Rally, Sebastian Loeb, debuta con éxito en la segunda etapa del Rally Dakar 2016. Comenzamos nuestro tramo deportivo en este primer martes de 2016 con una despedida. Rafael Benítez ya es oficialmente historia en el Real Madrid. Apenas siete meses después de destituir al italiano Carlo Ancelotti y apostar por el ex estratega del Liverpool, el presidente del club merengue, Florentino Pérez, convocó a su junta directiva para poner sobre la mesa el despido de su enésimo entrenador. El técnico español ha sido reemplazado nada más y nada menos que por una leyenda del fútbol mundial y otrora miembro de los galácticos, Zinedine Zidane. La decisión de promover a Zizou en detrimento de Benítez tiene lugar un día después de que la escuadra madridista no pasara de un empate contra el Valencia en Mestalla. Un resultado que agudizó la profunda crisis que desató la embarazosa goleada 4-0 a manos del Barça en el Bernabéu a finales de noviembre. El equipo madridista ganó 7 de 9 partidos desde la derrota contra el Barcelona pero sus seguidores continuaron pidiendo la destitución de Benítez. Mucho se ha especulado sobre Zidane, el segundo entrenador del Real Madrid de la temporada 2013-2014 cuando la formación blanca ganó la Liga de Campeones. El astro francés ha entrenado al Real Madrid-Castilla, un equipo de tercera división filial del club merengue. Zidane compareció junto a su mujer e hijos en el Bernabéu para dar a conocer al público la gran noticia. Zidane, este es tu estadio y este es tu club. Tienes toda nuestra confianza y nuestro apoyo para que nuestros aficionados se ilusionen y se emocionen en cada partido. Y el madridismo va a estar a tu lado. Zidane, eres a partir de este momento el entrenador del Real Madrid. Y para mí como presidente es un orgullo tenerte a mi lado porque además sé que para ti la palabra imposible no existe. Gracias. Zidane se trasladó a la capital española donde jugó cinco temporadas en el Madrid y pasó a ser una de las grandes leyendas del club blanco. Anotó una espectacular volea que permitió bajar la novena estrella al cuadro merengue. También ayudó a los blancos a hacerse con la victoria de la Liga en 2003. El francés también fue nombrado por tercera vez mejor jugador de la competencia europea cuando jugaba en el Bernabéu. La primera vez vino cuando condujo a Francia a su primera Copa del Mundo en 1998 gracias a los dos goles que marcó durante la primera mitad del encuentro contra Brasil que finalizó con un marcador triunfal de 3-0. Tenemos al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final del año gane algo. Y la única cosa que les puedo decir es que voy a hacer todo lo posible, todo lo mejor, con todos los jugadores y yo creo que va a salir todo bien. Continuamos en Chile con otra secuela del escándalo de corrupción que azotó a la FIFA a lo largo de todo el calendario 2015. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de ese país quedó huérfana de presidente el pasado noviembre cuando Sergio Hadwe abandonó el cargo y viajó a Miami en un acuerdo con el FBI para colaborar con la investigación de corrupción en el organismo balompédico. Su partida dejó a la entidad que rige el fútbol chileno sin líder hasta ayer lunes, cuando el otrora jugador de la Selección Nacional y expresidente del Colo-Colo, Arturo Sala, fue elegido para presidirla. La elección se llevó a cabo en el interior de su sede en la capital chilena de Santiago, donde el presidente electo de 66 años obtuvo 28 votos y se le ha otorgado un mandato de tres años. El ex presidente del club chileno, Colo-Colo, asume la presidencia en un momento muy tenso, ya que los tribunales chilenos investigan varias denuncias de pagos de sueldos irregulares a funcionarios de fútbol. Sala también debe convencer al entrenador de la Selección de Fútbol de Chile, Jorge Sampaoli, para quedarse, ya que el país aspira a clasificarse para la Copa Mundial de 2018. El año pasado, Sampaoli llevó a la Selección Nacional a su primer título de la Copa América. Sala está feliz de ser elegido, pero entiende que asume un montón de trabajo por delante. Satisfecho por la elección, satisfecho por el apoyo, pero no es un momento para mí de celebraciones. Es un momento de tristeza, de pena por lo que está viviendo el fútbol, y hemos llegado aquí con toda la mesa que me acompaña, y espero que con todos los clubes, porque yo espero que todos estén, los que votaron y los que no votaron, estén en condiciones de asumir este desafío que es complejo y que esperamos revertir en el mediano plazo. Proseguimos con el más universal de los deportes, aunque ahora hablando de noticias menos infelices. El antiguo entrenador de la Selección Nacional de Corea del Sur, Myung Bo Hong, acaba de rubricar un contrato de dos temporadas con su equipo de la Superliga China de Fútbol, Hangzhou Green Town. A pesar de su reputación, el estratega surcoreano de 46 años estará por primera vez en el banquillo de un club profesional. Otra novedad que nos llega del fútbol chino es la reciente adquisición del 100% de las acciones del Jiangsu Saint-T por parte de la firma Suning Appliance. Hangzhou Green Town Club celebró este lunes una ceremonia por la firma de un contrato con Myung Bo Hong. Gracias a la popularidad de Myung Bo, una gran cantidad de sus fans participaron en la actividad. Al exjugador de fútbol de Corea del Sur y exgerente de la Selección Nacional de este país, se le considera uno de los más grandes futbolistas de Asia de todos los tiempos. Myung Bo, de 47 años, se le consideró como un magnífico entrenador para el equipo chino. Esta es la primera vez que un entrenador de Corea del Sur dirige un equipo chino. Myung Bo aseveró que confiaba en la próxima temporada de China. Mientras tanto, la Asociación China de Fútbol anunció en su página oficial que el club Jiangsu Wuxin Saint-T ha transferido las acciones para Suning Appliance, al mismo tiempo que el club ha sido nombrado formalmente como Club de Jiangsu Suning. Según informa el anuncio, el motivo de los procedimientos legales para la transferencia de las principales acciones fueron causas internas y necesidades de desarrollo. Después de esta transferencia, Suning Appliance tendrá el 100% de las acciones del club. CCTV en español. Seguimos escuchando los primeros compases del llamado deporte blanco que llegan desde Australia. La Nación Continente acoge por estos días los torneos de Brisbane para damas en la ciudad homónima y la Copa Huttman en Perth, una competición mixta por equipos en la que están representadas este año siete naciones. Gran expectativa reinaba ayer lunes a la espera de la salida a pista de Serena Williams con el combinado de Estados Unidos para enfrentar a Ucrania por el Grupo A. La menor de las Williams no jugaba un partido oficial desde que perdió en septiembre en semifinales en Flushing Meadows y este evento es parte de su preparación para el primer torneo grande de 2016 a mediados de este mes. Tras el calentamiento matutino, la número uno del mundo anunció su retirada, así que habrá que esperar para ver su estreno este año. En su lugar jugó la jovencita de 20 años de edad, Vicky Duval. En el grupo A, Serena Williams anunció su retirada en la mañana al término de su sesión de entrenamiento por las molestias sentidas en una de las rodillas. La sustituyó en la pista la jovencita Vicky Duval, quien se vio opacada por la ucraniana Elina Svitolina número 19 del Orbe, portante a dos de 6'4 y 6'1. En la individual masculina, Ucrania volvió a saborear la victoria. A Alexander Dolgopolov amplió la ventaja 2 con triunfo sobre el estadounidense Jack Sock por 6'4 y 6'2. El equipo estadounidense evitó la blanqueada en la categoría mixta. La dupla Duval Sock sometió a la pareja de Svitolina Dolgopolov con un 6'2 y 6'3. En el siguiente compromiso, por el grupo B, Gran Bretaña ganó a Francia por idéntico marcador 2'1. El británico Andy Murray arrolló al francés Kenny The Shepard por un doble 6'2. Murray, que hace un mes, fue decisivo en el primer triunfo de Gran Bretaña en la Copa Davis en 79 años y con su entrenadora Amelie Mauresmo de regreso tras dar a luz, requirió una hora para finiquitar el trámite. Francia igualó a uno el desafío en el apartado individual femenino. Caroline García despidió a Heather Watson en tres sets por 6'3, 5'7 y 6'3. Con la balanza en perfecto equilibrio, el ganador se decidiría en los dobles mixtos. Gran Bretaña se agenció el primer set por 6'2 y Francia el segundo por 7'5. En el set de La Verdad, fue la pareja de Gran Bretaña la que impuso su ley con un 10'6. Para el miércoles, el calendario anunció los enfrentamientos. Francia, Alemania y Gran Bretaña, Australia Verde. Y como ya adelantábamos, las damas tienen su primera prueba de fuego en la también urbe australiana de Brisbane. Otra tenista que se reincorporó al circuito fue la bielorrusa Victoria Azarenka, que llevaba prácticamente dos años apareciendo de manera intermitente, aquejada de múltiples lesiones. Azarenka impartió una clase magistral a la rusa Elena Vesnina en su encuentro de primera ronda. Por su parte, la alemana Angelique Kerber, cuarta sembrada del torneo, logró reponerse al susto que le dio la italiana Camilla Giorgi en el primer set y dictar sentencia a su favor. Las dos últimas temporadas han sido un quebradero de cabeza para la bielorrusa Victoria Azarenka, ganadora de este torneo en 2009. En su vuelta a la acción, visiblemente recuperada de las molestias en un pie y una cadera, la ex número uno del mundo dio un repaso a la rusa Elena Vesnina, a quien dejó al campo por 6-2 y 6-0. En segunda ronda, Azarenka enfrenta la número dos del mundo, la rumana Simona Haller. La cuarta cabeza de serie, Angelique Kerber de Alemania, debutó contra Camilla Giorgi de Italia. En el puesto 35 de la clasificación, Giorgi, apoyada en su excelente servicio, dominó el primer set en muerte, súbita por 7-5. Sin embargo, Kerber se vino arriba en las dos siguientes mangas y con tanteo de 6-3 y 6-0 se llevó el gato al agua. En su siguiente salida, reta la estadounidense Madison Brangelo. CCTV en español. Regresamos a China, donde ayer lunes dio comienzo la cuarta edición del abierto de Shenzhen, en el sur del país. Una de las jugadores invitadas por los organizadores, la local Duan Yin Yin, perdió en su primera salida al ISA en un cerrado partido ante su compatriota, Xie Suwei de Taipei de China. Recordemos que este torneo tiene categoría internacional dentro del circuito femenino en 2016 y reparte unos nada despreciables 500 mil dólares en premio. Duan Yin Yin, superada en los tres encuentros previos disputados entre sí por la taiwanesa, Xie Suwei, se despegó a 2-1 en el lumínico. El tanteo para nada afectó a la bicampeona de dobles en torneos Grand Slam, quien rápidamente hizo perder la concentración a Duan con su planteamiento. Luego de romper el servicio de Duan en el séptimo juego del primer set, el partido se fue de un solo lado. Xie dominó por 6-4 y 7-5 en una hora y 24 minutos. Duelo 100% chino en los dobles femeninos, Peng Shuai y la invitada Lian Chen retaron a las adolescentes Li Yishuan y Chong Yuqi. Peng, de vuelta a las canchas tras una pausa de siete meses por lesión, empezó muy errática, pero a medida que avanzó el encuentro, fue subiendo el nivel. Peng y Lian ganaron con un fácil 6-2-6-1. CCTV en Español. Finalmente, las inclemencias del tiempo permitieron que ayer lunes se reanudara la 37ª edición del Rally Dakar octava que acoge Sudamérica. En la segunda etapa, primera que se corre hasta el final, el australiano Toby Price en motos y el chileno Ignacio Casale en cuadriciclos triunfaron en sus respectivas categorías. Pero la mayor atención se la robó sin dudas el debut en esta competición del francés Sebastian Loeb, el piloto más exitoso en la historia del campeonato mundial de rally con nueve títulos. La segunda etapa del famoso evento de carreras de ruta se puso en marcha entre Villa Carlos Paz y Termas de Río Hondo en Argentina después de que fuera cancelada la prueba del domingo debido al mal tiempo. Al terminar el día en la categoría de motos el primer lugar se lo llevó el australiano Toby Price que paró los relojes en un tiempo de tres horas cuarenta y seis minutos y veinticuatro segundos dejando una ventaja de veinte segundos sobre el portugués Rubén Faria que sufrió una penalización de un minuto de tiempo por conducción peligrosa. En la prueba de cuadriciclos fue un chileno quien se llevó el mejor tiempo Ignacio Casale que detuvo el crono en cuatro horas diez minutos y cuarenta y siete segundos seguido de otra sorpresa el sudafricano Brian Barajwanath a tres minutos y cuarenta y nueve segundos de Casale. Y por último en la prueba de coches los franceses Sebastián Loeff y Estefany Peterhansel firmaron un doblete para Peugeot. Loeff el piloto más laureado de la historia del automovilismo que ostenta el récord de nueve títulos en el campeonato mundial de rally marcó el mejor tiempo con un crono de tres horas cuarenta y cinco minutos y cuarenta y seis segundos. Su compañero de equipo Peterhansel finalizó dos minutos y veintitrés segundos después. CCTV en Español. La derrota de los vigentes bicampeones de la CBA Beijing Dogs el pasado domingo ante sus eternos rivales Guangdong Southern Tigers supuso un duro golpe para el quinteto capitalino. Ahora relegado a la séptima posición de la tabla la penúltima que da derecho a jugar la post-temporada. Fue un duelo que se fue de un solo lado de hecho el marcador más abultado en favor de los cantoneses en estos enfrentamientos particulares. El partido tuvo además algunos momentos tensos y reacciones airadas de los jugadores por las decisiones arbitrales. La principal estrella de los Ducks el estadounidense Stefan Marbury no se tomó muy bien el revés y sin pelos en la lengua lanzó comentarios incendiarios en Weibo. Stefan Marbury quien lideró al Beijing Ducks en la conquista de tres títulos durante los últimos cuatro años fue penalizado por una falta técnica a seis minutos de finalizar el tercer cuarto contra la escuadra de Guangdong. Posteriormente el ex-NBA se manifestó de forma inadecuada en relación a la decisión del árbitro. Marbury cuestionó el arbitraje en la red social china Weibo pero después borró sus comentarios y se disculpó con sus seguidores y la CBA el lunes. Marbury se perderá el partido del miércoles donde los capitalinos jugarán en casa contra el conjunto de Qingdao. La franquicia de Beijing que ocupa el puesto siete en la tabla con 17 victorias y nueve reveses también fue sancionada con una multa de 20 mil yuanes. CCTV en español. Si una enseñanza le dejó la pasada temporada al mejor jugador de la NBA Lebron James es que él solo por más que quiera no puede llevar a su quinteto al título. Seguramente la derrota de sus diezmados Cavaliers ante los Warriors en la última final no fue más que una reafirmación de lo que ya el Kings había de sobra pues justamente lo vivió en carne propia en su primer periodo como jugador de la franquicia de Ohio. Es por ello que lo ocurrido en la noche del lunes en el Quicken Loans Arena de Cleveland puede ser interpretado por el cuatro veces jugador más valioso de la NBA como una señal de optimismo. Su equipo de apoyo está de regreso liderado por uno de sus lugartenientes Kyrie Irving. Los hombres de David Blatt recibían en sus feudos a los Raptors en un duelo entre punteros de división por la conferencia este. Los de Toronto al frente del Atlántico los de Cleveland líderes de la central. Frente a uno de los combinados que con toda certeza desanimará los playoffs. Los Cavaliers se lucieron de lo lindo. Irving jugando su sexto partido desde que regresara recuperado de su lesión en la rótula izquierda incestó 25 su mayor puntaje de la temporada además de repartir ocho asistencias y atrapar seis rebotes. J.R. Smith agregó otros 24 tantos en un quinteto regular en el que todos sus miembros registraron números de dobles dígitos en puntos. Lebron James en solo 31 minutos en la cancha culminó con 20 unidades y siete asistencias. Tristan Thompson desde el banquillo archivó un doble doble de 14 tantos y 11 rebotes y los anfitriones mejoraron su récord como locales a 15 victorias y un revés. Con balanza de 23 y 9 comandan ahora la conferencia este mientras los de Toronto encajaron su decimoquinto fracaso con 21 triunfos y se mantienen en la cima de su división. Marcador final Raptors 100 Cavaliers 122 Y sin tiempo para más hablando de la NBA ponemos punto final a esta edición de CCTV Deportes a este tramo deportivo estaremos de vuelta como siempre a las 6 de la tarde hora de Beijing con otras nuevas del apasionante mundo de los deportes. Cedo el balón a mi colega Ushuayu. Muchas gracias David por traernos estas informaciones deportivas y así terminamos a esta edición de CCTV Noticias. Gracias por su atención hasta la próxima. ¡Gracias!